Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos ya para el día de mañana nos ha faltado un golito para hacer el pleno, bueno nos falta el partido Atlético de Madrid que Sevilla ya tiene dos amarillas, nos faltanían las dos amarillas para Atlético de Madrid curiosamente 11 faltan Atlético de Madrid, 4 faltan de Sevilla, 2 amarillas para Sevilla ninguna para Atlético de Madrid, cosas que pasan, un penalti para Atlético de Madrid para que no protesten lo ha fallado Griezmann, se ha escurrido, lo ha tirado por el campo y sigue 0-0 el partido al descanso aquí lo vemos, dos amarillitas para Torres, Oliver Torres y Sergio Ramos y el Atlético ni una bueno, esperemos que en la segunda parte vengan esas dos tarjetitas, nos interesa un partido que siga así cerradito para que pueda salir, bueno que más, Corea ha marcado esos más goles, pues Juan casi pierde Corea casi pierde y casi gana y al final empate, 1-2 perdía, remontó y en el minuto 90 más 15 le meten un golito pero bueno, tenemos que ganar, que marca dos más goles Corea, así que se nos dio ¿Qué más el Burnemouth? Este partido lo teníamos en Telegram, lo teníamos al más de 3.0 goles 5-0 en el descanso y aquí teníamos más de 7,5 corners o más de 8,5 corners 13 corners llevan minuto 51, una locura, así que nada, muy 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 fácil ¿Qué más? Teníamos en Islandia un partido, se ha suspendido, este nos queda nulo teníamos en Holanda otro partido, se está jugando ahora mismo 2-2, teníamos el más de 2,5 4 goles, fenomenal Galatasaray más de 2,5, os dije este partido que muchas veces el marcador andaba por ahí en el 2-1 1-2, 2-2, 1, que podía ser perfectamente un 2-1, un 3-1, un 2-2, aunque el 2-2 era más arriesgadito se dio 3-1 a final, iba 2-1 y en el descuento metió Icardi de penalti así que bueno, deciros que como os dije que en Instagram mandamos la locura, el bombazo no, veremos si hoy se nos daba, ayer no se nos dio, pero bueno, son jugadas siempre bastante altas bastante cuotas, bastante altas y se están dando hasta el momento como el 60-65% de las veces se nos ha dado, así que la ganancia no, os dije que en Twitter quizás empezábamos también a abrir alguna cosa, vamos a ir con marcadores correctos, se van a lanzar 50 marcadores correctos ya sé que es muy difícil, pero daros cuenta que de 50 marcadores, si se llegan a acertar 8, 8 por ahí, ya daría ganancia, obviamente son muy difíciles, pero también se acierta vamos a hacer ese reto, llegar a 50 marcadores y a ver si se llegan a acertar, vamos a ver si da rentabilidad o si es un fiasco, pero bueno, yo confío en ello, siempre cuando hago algo es porque pienso que puede darse, así que bueno, en Twitter me podéis seguir, ya sabéis, en la descripción os dejo siempre los enlaces, ¿vale? así que ahí me podéis seguir y nada, los que queráis, igual como apuesta a Borja me encontráis, os mostraré en pantalla mi perfil, ¿vale? para que me encontréis fans, así que nada, y eso ha sido ah, bueno, Liz Sports nos ha quedado 1-0, nos han ganado un gol, pero bueno, ahí quedó ahí quedó el partido, fue el fallito de hoy, como digo, en Telegram tuvimos la jugada acertada, ¿vale? aquí como veis he puesto, incluso aquí en Telegram sale el enlace, sale el enlace de Twitter, ¿vale? para que me podáis seguir, bueno, X que se llama ahora, pero bueno, yo le llamaré Twitter que es como lo conocemos todos, ¿no? y bueno, pues está la guaita que teníamos, la cuota tampoco era la supercuota, pero bueno, está bastante bien para sumar un poquito, ¿no? era un partido que se preveía de muchos goles y así ha sido, ¿vale? así que, así que nada, lo que os digo, seguirme en el canal de Telegram esta noche dejaremos algo de NBA, ayer no nos fue bien, pero bueno, hoy si nos vais bien nos ha ido bien con este partido primero y el segundo, pienso al 90% que se nos va a acertar también, así que entrar todos y va a tener una buena cuota, así que entrar todos, ya os digo, al canal de Telegram, me podéis seguir en Instagram, en Twitter como os he dicho, ya tenemos que abrir uno, tenemos que abrirnos un poquito por todos sitios y poner cosas diferentes, ¿vale? no os voy a poner lo mismo siempre en todas las redes porque entonces, pues para que me vais a seguir entre redes y voy a poner lo mismo en todos sitios, nos vamos a poner cosas diferentes, así que nada chicos, lo que digo, suscribiros al canal de YouTube, activar la campanita, activar todas las notificaciones, por cierto, no lo dije, ya hemos llegado a los 20.000, pero bueno, y no nos vamos a parar, tenemos que llegar ahora a los 25, a los 30, hasta más allá, no, así que bueno, siempre con vuestra ayuda que compartáis los vídeos, me recomendéis con más gente, ayudará a que subamos, pero bueno, para mañana, no se dice nada, mañana vamos con una apuesta de sistema, una apuesta de sistema donde invertimos, muy poca cantidad, sobre esto quiero explicar otra cosa también, porque la gente luego es, bueno, me voy a callar porque, porque si no luego me borran el vídeo, pero se invierte 4,68 y se llegaría un premio de 185 euros, si se gana todo, ¿vale? ¿Por qué pequeña cantidad? hay que tener en cuenta que yo puedo jugar lo que yo quiera, puedo jugar más, puedo jugar menos, puedo jugar lo que quiera yo, ¿no? es mi responsabilidad, pero hay mucha gente que estará viendo este vídeo y a lo mejor juega pequeñas cantidades, entonces si yo lanzo una apuesta donde juego, vamos a ponerle 100 euros, pues a lo mejor una persona, porque las personas, sobre todo novatas, los que entran nuevos, porque se han quedado sin trabajo, porque quieren ganar un dinerillo, entonces no entienden cómo funciona esto, y si ver a una persona que juega 100, 200 euros, aunque ellos tengan peso a jugar 20, van a jugar los 100, porque si esta persona lo hace, yo lo hago también, y luego si se pierde, pues esa persona ha perdido más dinero que se puede permitir, ¿no? entonces bueno, hay que entenderlo mucho, o sea, a veces me decimos, eh, que tú, tú mandas unas jugadas que se juegan muy poco dinero, eso no es ser un pronosticador, no sé qué, los que mandan jugadas que se juegan 20.000 euros, 30.000 euros, eso sí que saben, no sé, o que te mandan una jugada con 20.000 euros, las jugadas editadas, ¿no? pero bueno, seguiréis cayendo en esos engaños, en esas historias, yo solo lo explico, para que si alguien tiene la tentación de decir alguna tontería, pues mejor que se la guarde, ¿no? porque es así, además yo he conocido gente que no tenían dinero para hacer apuestas, y tenían sus canales cuando yo empecé al principio, y acertaban un montón, y que no tengan dinero para, o poco dinero, para hacerse la apuesta, no significa que no sean buenos, si da igual lo que juegue uno, uno, aquí se trata de lo que acierte uno, ¿no? pero bueno, chicos, eso es lo que, Liga Española, partido 1, apuesta de sistema 7 de 9, os he explicado mil veces cómo funciona la apuesta de sistema, eh, tengo un vídeo en el canal explicando cómo van las apuestas de sistema, si aún así, después de todo, no lo habéis entendido, yo ya no, no puedo hacer nada, porque si yo lo explico lo mejor que puedo, no lo entendéis, pero igualmente, ahora cuando ponemos la, cuando ponemos, miramos los partidos, os voy a explicar cómo se hace, ya espero que, que lo podáis entender, ¿no? si no, no puedo hacer nada, a la vez, Almería a la vez, el Almería, después de toda esta semana, el show de lo del Madrid, que no sé qué, el Almería no va a descender por ese partido, yo ya di mi opinión, no la voy a dar otra vez, un equipo que no ha ganado ni un partido en la Liga, quizá han podido estar, pienso, ¿no?, que han podido estar distraídos un poquito con todo este rollo, vamos a ver cómo han entrenado, yo creo que el Alvarez, el Alvarez no, el Alavés no debería perder este partido, me voy con ellos, ¿vale?, luego a lo mejor me humillan, me pintan la cara y ganan Almería 8-0, puede ser que estén motivados también por lo del otro día, y quieran salir con todo, el Alavés tiene una oportunidad, contra un equipo muy débil, chicos, un equipo que en 21 partidos no ha ganado un solo partido, ha perdido 15, ha empatado a 6, no han ganado un solo partido, mala suerte tendremos que sea mañana cuando ganen, pero bueno, sí que verá que el Alavés no es tan goleador, por ahí viene un poco la contra, pero bueno, el Almería encaja muchos goles, me espero más que nada un empate, pero un empate con goles, 1-1-1 por lo menos, ¿no?, nuestra opción es que el Alavés gana o empata, y a la vez el Alavés marca gol, ¿vale?, así que el Alavés tiene que marcar mínimo un gol y no perder el partido, ¿vale?, eso tenía, creo que era una cuota 1-72, pero como digo, es una apuesta de sistema, van a ir todas juntas, ¿vale?, va a ser el vídeo largo, pero bueno, es que tengo que explicarlo bien, que se lo sepa la apuesta de sistema y todo, bueno, que mire los partidos, hacerlo como queráis, pero yo tengo que ir explicándolo despacito y quería explicar todo como lo he explicado, Cagliari Torino, partido de ida a pocas tarjetas, pero normalmente, normalmente, en el 80-90% de sus partidos hay mínimo 5 tarjetas, vamos con esa opción, ¿vale?, Cagliari Torino, en este nos explicó mucho, más de 4,5 tarjetas. Segunda división alemana, bueno, el Salke a veces nos ha fallado con los goles, Kaiserlautern suele ser de goles, también Salke, Salke nos falló creo que la semana pasada que le pusimos, efectivamente, le pusimos ambos marcan y quedó 2-0, dos equipos que vienen más bien por abajo, equipos que encajaban bastante goles, pero también son bastante goleadores, debería darse un ambos marcan, debería darse un 2,5, vamos nosotros con el más de 2,5, ¿vale?, más de 2,5 goles. Partido en Australia, me sorprende la cuota, luego veremos qué pasa, sí que verdad, sí que verdad, sí que verdad, está jugando la Copa de Asia, posiblemente varios jugadores del Melbourne, pueda ser que estén convocados, ¿no?, ya sabéis, no es una liga que tampoco conoce uno tanto, ni tanto los jugadores y tal, viene muy bien el Melbourne este año, era un equipo de los que quedaba último siempre, pero este año viene muy bien, haciendo goles, hace poco jugaron estos dos y le ganó 3-0 el Melbourne, vamos por ese lado, dos goles para el Melbourne, ¿vale?, el Melbourne marca dos o más goles, pienso, pienso que debería darse, pienso que debería darse, así que bueno, ojalá que, ojalá que se note y ese sería, sería otro partido más, ¿vale?, uy, uy, qué penalti la hecha a Sevilla, ahora no lo va a pitar, bueno, lo normal. Melbourne marca dos o más goles, luego nos vamos a la Copa Inglesa, este finde, es de Copa Inglesa, FK, me sorprende que haya mañana tantos partidos, vamos a irnos, no vamos a entrar en el Red City, quizá por telegrandeje alguna opción, ya lo veremos, partió arriesgado Chelsea Aston Villa, el Aston Villa le viene mojando la oreja al Chelsea en los últimos partidos, sí que verá que el Chelsea ha mejorado un poquito en casa, pero no sé, el Aston Villa es una competición que la puede pelear, y vamos a ir con ellos que ganan al menos una mitad, ya sé que puede ser un poquito arriesgado, pero bueno, lo veo, lo veo así, a veces, a veces toca arriesgar un poquito, como vemos, en los últimos partidos del Chelsea, el Aston Villa, fijaros, los últimos tres se los ha ganado, de local, el cuarto quedaron 1-1, no ganó ninguna mitad el Aston Villa, el anterior perdió 3-0, así que bueno, voy con que el Aston Villa gana una mitad, como digo, no hace falta ni que gane el partido, se va a 0-1 al descanso, suficiente, va a perdido 3-0 al descanso, acaba perdido 3-1, 3-2, nos vale también, ganaría la segunda mitad, así que nos vamos con eso, dos partidos en Holanda con goles, segunda división, ¿vale? elegimos el de Grazshaft, verlo, no voy a explicar mucho, porque, para que sea más rápido, ¿no? Equipos que meten muchos goles, sobre todo, el Grazshaft y tal, el Ben lo mete muchos goles también, y luego el Groningen, en la ida ganó 0-5, es un equipo bastante superior, de local, el Groningen debería hacer sus dos golitos, sus dos golitos debería hacer el Groningen, y bueno, nos faltaría luego uno más de cualquiera, ¿no? Así que más dos y medio de Grazshaft, verlo, más dos y medio Groningen, John a 0. Y terminamos en Suiza, en que los suizos el fin de semana pasado me dieron mal recuerdo, pero bueno, Neoneys, Schadhausen, ambos marcan, se da bastante ambos marcan entre ellos, Schadhausen vienen malamente, último, 14 goles son los favor, pero bueno, me gusta, me gusta la estadística, esos goles, es un gol, damos un gol de ellos, un gol del Dionys, ¿vale? Ambos marcan, ya sabéis que siempre me gusta más el dos y medio, pero en esta ocasión he elegido las ambos marcan, ¿me queréis el dos y medio? Pues el dos y medio, cada uno lo que quiera, ¿no? Y en esa más Baden, más dos y medio, ¿vale? Entre ellos se hacen bastante goles, muy favorito el Samas, pero ya perdió un, contra este equipo 1-2, luego le ganó la última vez 0-4, veis que tienen bastante goles, así que bueno, estos serían los nueve partidos, ¿vale? Vamos a explicar rápidamente cómo es el tema de la apuesta de sistema, tenemos 1-2-3-4-5-6-7-8-9, apuesta de sistema, yo os explico en vez 3 y 5, ¿vale? Los que hacéis en vez 3 y 5, elegid los nueve partidos, debajo de los nueve partidos se pone otras opciones de apuestas múltiples, os vais donde pone 7, y veréis que la casilla os pone por 36, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque significa que el dinero que pongáis en esa casilla lo va a multiplicar por 36, porque ese es el dinero que ponéis por cada apuesta, y el sistema hace un total de 36 apuestas, es decir, yo por ejemplo le he puesto 0.13, que son 13 céntimos de euro, como son 36 apuestas, nos hace un total de 4,68, pagamos 4,68 y nos da un premio de 185,02. En cualquier otra casa, pues en apuestas múltiples, os saldrá igual, os saldrá, hay tres maneras, bueno, primero, o apuestas múltiples o apuestas de sistema, esas dos maneras, y luego dentro de ahí, hay tres maneras, que os lo pondrá 7 de 9, os pondrá 7, os pondrá séptuple, no hay otra manera, ya le ponéis la cantidad que queráis, tenéis que tener en cuenta que la cantidad que pongáis en esa casilla, os lo va a multiplicar por 36, os lo vuelvo a repetir, porque ahí ponéis el dinero que jugáis por apuesta, como son un total de 36 apuestas, pues se multiplica por 36, pones un euro, un dólar, pues se va a cobrar 36, vale eso, mirarlo bien, escucharlo bien, luego más de uno me dirá, oye hermano, pues yo puse esto, y me cobró tanto, y yo diré, pues es que en el vídeo lo expliqué, ah, es que no lo escuché, bueno, pues ahí está el tema, lo dicho chicos, seguidme en Telegram, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram, donde queráis, suscribiros al canal de YouTube, que subamos mucho este año, tenemos que seguir, el trabajo se está haciendo bien, hay días malos, obviamente, hay días muy buenos, hoy ha sido muy bueno, pero seguimos adelante, con los bombazos, con el Twitter, con el Telegram, con YouTube, por todos sitios, y vamos a salir, a la larga, vamos a salir positivo, siempre eso ya lo digo, así que, así que bueno, lo dicho, buen fin de semana, para todos, que se hizo muy bien, que paséis un muy buen día de viernes, que no vaya muy bien, que tengamos suerte, la apuesta es difícil, pero se puede, así que vamos con ella, poca inversión, mucha ganancia, ojalá que se nos dé, y nada, mandaros un gran saludo, como digo, mucha suerte, y nos vemos, en el próximo vídeo.